Se abren los fuegos amigos de esta fecha número 18 en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Romoroso. Frente a frente líder exclusivo Coquín Bonito, el conjunto viño de casa y la Unión Española que está situada en el sexto lugar. Imágenes amigos de los protagonistas que ingresan al terreno de juego, es el líder, es Coquín Bonito, tiene 34 unidades, quiere borrar, quiere desterrar. Esa derrota dolorosa ante Deporte, copia a poco se echaba en condición de forastero. Unión Española al terreno de juego, uniforme alternativo para los Diablos Rojos de Santa Laura, para los pupilos de Miguel El Chueco Ponce. Un puñado de hinchas que ha dicho presente que viene al entrar esta Unión Española, que en caso de ganar llegaría a 30 unidades. Conocemos a los jueces, ya lo decíamos Francisco Chilaver Morales. Sí Alejandro, y es por el sensible fallecimiento de un exjugador de Coquín Bonito, hablamos de Pedro Eduardo Rivera Estudillo. Fue campeón en Coquín Bonito en el año 1962, cuando ascendieron por primera vez a primera división. Es por eso que hoy realizan este reconocimiento y se va a realizar también un minuto de silencio al cual nos sumamos. 1962, silbato de Francisco Chilaver Morales, el fútbol que comienza, el fútbol que inicia. Aguanta bien las marcas Juan Manuel Vázquez, descargó con barrera, qué lindo toque. Dilan Escobar está en el área y viene el primero. La pierna salvadora y estuvo a soberbio, y estuvo notable José Tisnado. Balón al lanzamiento de esquina, funcionó de manera perfecta la maquinista del Nano Díaz. Y otra vez, César. ¿Cómo vendrá la tendencia en este lanzamiento de esquina? Viene el ejecochante Sebastián Cabrera. Se defiende porque carga Leandro Benigas. Apertura por aquí el sector. Ovelar que se acomoda, Ovelar y la zurda, Ovelar. Parecía adentro, parecía adentro Fernando. Sí, yo también por un instante estaba, estaba acomodando la garganta para gritar el gol. Pero la pelota se va por afuera, muy cerquita, besando el vertical izquierdo. Lo tomó la Unión Española, Leude. Profundo para Franco Frías, va a llegar la cobertura de Dilan Escobar. Muy bien Franco Frías, pasó de largo a Escobar, viene el centro. Y el cabezazo de Benigas cerca. Otra vez cerca la Unión Española. El frentazo careció de Ceretela Pontería. El centro fue perfecto. Los lamentos son de la banca hispana. Frontera, balón dominado. Juan Manuel Vázquez. La pide Bauman. Ahí está Jonathan Bauman en el área. Se acomoda Bauman. Los arcos con riesgo incuestionable para Thor Nassioli y también para Diego Sánchez. Y ahora otra para Coquimbo. Bauman y la derecha. ¡Gol! 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 Y Coquimbo en 18 minutos Jonathan Bauman aprovecha, aprovecha el error de Franco Thor Nassioli. Remate Franco. Era aproximadamente 22, 23 metros. El disparo le sale recto. La pelota, la pelota impulsada con potencia. La cancha rembaladiza. Le juega una mala jugada sin duda. Franco Thor Nassioli se abre la cuenta. Jonathan Bauman para el 1 a 0. Había habido opciones en el arco de unión. Había habido opciones en el arco de Coquimbo. El gol estaba maduro. Estaba maduro por caer y cayó. Y cayó. Es el 1 a 0. ¡Anota Bauman! No pudo ser barrera. Qué buen pase, qué buena entrega. Atención, Juan Manuel Vázquez. Buena gambeta del argentino Vázquez. Y la derecha. A Confrías. Es el goleador de la Unión Española. Linda habilitación para Ariel Uribe. ¡Núñez y el empate! ¡El balotazo! ¡Venegas gol! ¡Gol! 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 ¡De Unión Española! ¡Llega el empate! ¡Llega la paridad! ¡Tejedores de buen fútbol! ¡Albañines del talento! ¡Se vinieron combinando en tramos cortos! ¡Cuando Ariel Uribe saca finalmente el disparo! ¡La pelota queda botando! ¡Ya es el oficio del sempiterno goleador! ¡Ali! ¡Cazando! ¡Cazando prácticamente en área chica! ¡En la boca del arco! ¡Leandro Venegas! ¡Una vez más! ¡Establece su pacto goleador! ¡Uno para Coquimbo! ¡Epañola! ¡Ojo con Franco Frías! ¡Qué linda diagonal! ¡Frías! ¡No hay marca sobre él! ¡Sigue Franco Frías! ¡El remate de por lo menos 27 metros! ¡La pelota se le colaba abajo! ¡Un rinconcito a Diego Sánchez! ¡Tuvo que estirarse! ¡Tuvo que arrojarse! ¡Tuvo que lanzarse! ¡Cuando! Ha sido un buen compromiso, un buen partido de Ariel Uribe y ahora la opción es para Coquimbo. ¡Juan Manuel Vázquez! ¡Qué cerca! ¡Pero qué cerca! ¡Estuvo el disparo del argentino! ¡Nada podía ser Franco Tornacioli! ¡Avanzando el lateral! ¡Sigue Sebastián Cabrera! Preparando el envío, preparando la derecha. ¡Juan Manuel Vázquez! ¡Ya viene el centro a media altura! ¡El taco aria chica! ¡Glavi! ¡Gol! 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 ¡De Coquimbo! ¡Dilanglavi el capitán en un gol típicamente de un goleador! ¡Vino el centro a media altura! ¡Una desviación con el taco! ¡La pelota que queda picando! ¡El giro vivísimo de Dilan Glavi! ¡Que se cansa! ¡Que se aburre de ser Sancho Pan! ¡Se dice yo también! ¡Al menos por una noche! ¡Por un partido! ¡Toda la parsimonia! ¡Toda la tranquilidad del fondo de la Unión Española! ¡Cuando no hay tiempo para más! ¡Soló el silbato del maipusino Francisco Gilaber Morales! ¡Se cierra el telón de este primer acto! ¡Está ganando el líder! ¡Está ganando Coquimbo! ¡Por dos a una Unión Española! ¡Once jugadores por lado! ¡Comienza el segundo tiempo! ¡Volviendo por la misma había atisnado! ¡Qué bien la baja! ¡Qué buen control de Uribe! ¡El túnel incluido ahora el Mudo Vázquez! ¡Sigue Uribe! ¡Segundo túnel consecutivo! ¡Brillante Uribe! ¡Ruelar! ¡El hacer pie! ¡El doble! ¡El doble túnel! ¡De Uribe en esa acción! ¡Uribe! ¡Uy! ¡Cerca! ¡Qué surdazo! ¡Fanomañasco! ¡Buen pase para Uribe! ¡Encarando Uribe! ¡Está en el área! ¡Lo tocaron a Uribe! ¡Y es penal! ¡Y es penal! ¡Y es penal! ¡Y es penal! ¡No vacila ni un instante! ¡Me parece a priori! ¡Me la juego antes de la repe! ¡Querido Leo! ¡Estoy con el juez! ¡Me parece que hay un contacto claro! ¡Sobre Fernando Uribe! ¡El rostro de Fernando Díaz lo dice todo! ¡Penal para Unión Española! ¡Uribe frente a Diego Sánchez! ¡Ya viene la orden! ¡Uribe y la surda! ¡Gol! ¡De Unión Española! ¡En 28 minutos no vacila! ¡Se le tira perfecta ejecución de Daniel Uribe! ¡Engancha con pierre izquierda! ¡Remate al cinto del arco! ¡Se arroja! ¡Se lanza hacia la derecha! ¡Diego Sánchez queda pasado! ¡Llega el empate! ¡Llega el empate! ¡Llega el empate! ¡Baumann! ¡Baumann y la derecha! ¡Tornacioli! ¡Tornacioli! ¡Y una volada sensacional! ¡Un remate! ¡Donde adivina el metro uruguayo! ¡El rinconcito inferior derecho! ¡Allí! ¡Allí alojó la pelota! ¡Algo suave el disparo de Bauman! ¡Mérito en todo caso profundo, grande, enorme para Tornacioli! ¡La pelota de arriba hacia la derecha! ¡Mira el remate! ¡La saca a tirnado! ¡Baumann! ¡Otra vez Tornacioli! ¡Otra vez Tornacioli! ¡Persiste el peligro! ¡Y eso y eso! ¡No es falta no señor! ¡El remate a Zócar! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Pasó de todo! ¡Pasó de todo! ¡Conquipo es una tropa! ¡Uñor aguanta! ¡Como los héroes de la Concepción! ¡Como los 77! ¡Ya sabremos quién es el cuadro experto! ¡Y si centro cerrado! ¡A media Tornacioli! ¡Y otra vez a Zócar! ¡Otra vez la zurda de Alejandro Azócar! ¡Esta vez con poco ángulo! ¡Pleito terminado! ¡Silbato que suena! ¡Francisco Gilabero Morales decreta la finalización del compromiso! ¡En un pleito muy entretenido! ¡Hemos inaugurado la fecha número 18! ¡Dos para Coquimbo! ¡Dos para Unión Española! ¡Pleito que realmente tuvo de todo! ¡Errores, aciertos, mucha intensidad! ¡Esto es el fútbol! ¡Viva el fútbol, Don Leo!